Seguimos amigos en desayunos informales, 9 de la mañana, 9 minutos, 2 grados. La temperatura actual en Montevideo está muy fría en la mañana de esta hora en la capital. Vamos a avanzar en otros temas que tenemos para compartir con ustedes en nuestro programa de hoy. Ya para recibir a nuestra próxima invitada, Nico, para hablar de la situación de la JUTEP específicamente. Sí, porque Ana María Ferraris asumió como vocal de la Junta de Transparencia y Ética Pública la JUTEP en febrero de este año luego de que el representante anterior, Jorge Castro, pusiera el cargo a disposición tras aprobar un informe crítico respecto a la construcción del Antel Arena. La salida del anterior vocal había puesto en debate el rol de la JUTEP en el control de la corrupción y la ética pública. En particular desde el Partido Comunista habían surgido diferencias y posturas divididas en torno a si su representante político tenía o no que consultar al partido antes de expedirse en el seno del directorio. Vamos a conversar sobre esto y otros asuntos que tiene a estudio y está trabajando la JUTEP. Para eso recibimos justamente a Ana María Ferraris, vocal del directorio de la JUTEP. Bienvenida, ¿cómo le va? Gracias. Buen día. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Un placer. Una de las primeras entrevistas que he dado, ¿no? Desde que asumió en febrero. La primera. Muy bien. Perfecto. Bueno, qué bien. Así que vamos al origen, si le parece. ¿Qué análisis hace usted del contexto en el cual le toca asumir? Sí, recordemos, como yo decía al inicio, se aprobó o se sacó una resolución en torno a lo que había sido la construcción del Antel Arena, que tuvo sus críticas, en particular desde el Frente Amplio se cuestionaba que había sido una resolución tomada en base a un informe de auditoría y ese había sido el único elemento por el cual se habían expedido, pero bueno, había salido una declaración con unanimidad, o sea, los tres directores habían votado lo mismo, incluido el Frente Amplio, y eso precipitó su salida. Ahí parte del cuestionamiento que se hizo desde el Partido Comunista fue que Castro tendría que haber consultado al partido antes de terminar apoyando una resolución que tenía ese impacto político. ¿Usted cómo analiza esa situación? Bueno, en primer lugar, me resulta complicado poder pronunciarme sobre ese asunto en particular, el del Antel Arena, entre otras razones, porque yo hasta ahora no he podido analizar el expediente. Yo no tengo acceso aún al expediente donde se trató el Antel Arena. Bueno, conozco... El expediente que se analizó en ese momento para poder sacar esa resolución. A casi cuatro meses de haber asumido en el directorio yo aún no he podido acceder a ese expediente. ¿Pidió para leerlo? Sí, claro. ¿Y cuál es el...? Digo, la gestión documental de la oficina, como en todo el Estado, fundamentalmente se tramita a través de un expediente electrónico. Bueno, yo no... Eso debería ser lo más rápido, no más lento, ¿no? Yo no tengo acceso todavía, sé que están en vías de resolverlo, pero yo a cuatro meses de asumida en el directorio aún no he podido acceder. Por lo cual, opinar sobre el abordaje, sobre cómo se gestionó ese pedido de asesoramiento, porque en realidad tengo entendido que fue un pedido de asesoramiento que... No llegó a ser una auditoría, fue un estudio privado de una consultoría privada. Claro, se pidió, seguramente lo que se hizo fue pedir el asesoramiento de la Junta de Transparencia y Ética Pública, se remite la auditoría que realizó el organismo, y bueno, se resolvió como se resolvió, y demás. Ahora, es complicado opinar sobre esa cuestión sin haber podido analizar el expediente. ¿La potestad para trancar, en definitiva, que usted tenga acceso al expediente, de quién es? Es un trámite, es una cuestión, digo, no creo que sea una cuestión deliberada, digo, seguramente son cuestiones burocráticas que tienen que ver con resolver el tema de los accesos a los expedientes, porque no es que no puedo ver... Lo creo honestamente porque suena que no, suena a que sí parecería deliberado, que el vocal de la JUTEP no pueda acceder al expediente que generó la polémica, por la cual hubo un cambio de vocal, suena que lo está planteando en realidad porque sí parecería ser deliberado. Yo no estoy en condiciones de afirmar eso, yo lo que digo es que se está, tengo entendido que se está en vías de solucionar a través de AGESIC y demás. ¿Pero cuáles le dan alguna razón por la cual todavía le han explicado por qué? Yo no lo tengo, no, no. Usted lo pidió y todavía no tiene acceso. Tampoco pude ver, tampoco pude ver el expediente sobre gas hallado. Digo, los dictámenes se conocen, son públicos, yo quería ver cómo, mi interés es ver cómo se gestionaron. Todas las actuaciones, digamos. Exacto, cómo se sustanció ese expediente. Yo, bueno, esos no los puedo, no los sé. Por ejemplo, le pongo esos dos, digo, yo no sé si capaz, digo, que los he buscado y no he podido verlos. ¿Usted tiene una opinión sobre el tema político de fondo, sobre la salida del anterior representante del Frente Amplio del Partido Comunista en la JUTEP y todo lo que generó ese cuestionamiento por parte de su partido a que él pusiera su voto en ese informe tan crítico sobre el Antel Arena? Yo, sinceramente, a mí me parece que no me corresponde jugar la actuación de otros colegas miembros del directorio. De verdad se lo digo. Y mucho menos sin poder haber tenido la chance aún de estudiar ese expediente. Para saber cómo se manejó. ¿Pero usted cree que en la JUTEP, por ejemplo, debe correr la disciplina partidaria? ¿O el tema de que un partido le diga a un director, usted tiene que venir a hablar con nosotros? De ninguna manera. Yo, digo, la JUTEP es un organismo esencialmente técnico. Es esencialmente técnico. Y cumple un papel, o por lo menos está llamado a cumplir un papel sustantivo en el sistema general de contralor que tiene el Estado. Junto con el Tribunal de Cuentas y otros más. Justamente la salida de su antecesor se da por una cuestión política, ¿no? No tengo comentarios para plantear en ese sentido. Entonces lo que digo es, es un organismo fundamentalmente técnico. Bueno, entiendo, yo entiendo que no tengo por qué consultar absolutamente a nadie de las acciones que yo debo adoptar o de los planteamientos que pueda hacer, de la posición que yo pueda tomar frente a determinados expedientes que vengan a consideración del directorio. Pero no le hace ruido... No me lo piden además, nadie me lo exige. Pero en realidad ese tema estuvo sobre la mesa cuando la salida de Castro, ¿no? O sea, cuando Castro sale, una de las críticas era que no había cuestionado, no había consultado al partido justamente a la hora de tomar una definición como la que tomó. Yo no sé si ese fue un cuestionamiento... ¿Y usted piensa que va a ser lo mismo que hizo Castro? Yo entiendo... A ver, son situaciones que no son comparables. En primer lugar, yo no estoy tan segura que haya sido un cuestionamiento partidario si no haya sido una opinión puntual de algún miembro, no lo sé. Esa expresión de que tenía que consultar al partido, usted dice que no fue una definición orgánica del Partido Comunista, que fueron algunos actores que lo manejaron. No lo tengo claro yo, por lo menos no lo tengo claro. Lo que sí digo yo, me manejo con autonomía en ese sentido. Me manejo con autonomía, porque es técnico. De acá no es cuestión de... Pero en los hechos Castro salió, ¿no? O sea, se manejó con autonomía, no consultó, hizo lo que entendía que debía hacer y le retiraron la confianza. Bueno, sí, puede ser. Usted dice que no está de acuerdo con eso, con que haya una cuestión de partido político, de disciplina partidaria dentro de la JUTEP, que haya que pedir un integrante, consultar a su partido político a la hora de tomar una resolución. Entiendo que no. En la situación actual en la que usted ingresa ahora a la JUTEP, se ha hablado mucho, más allá de estos casos puntuales, en términos generales, se ha hablado mucho de la situación actual de la JUTEP, si está funcionando como debería. El Frente Amplio, de hecho, tiene una propuesta sobre cambios específicos que presentó en la interna del partido, que va a pasar al Parlamento. Usted tiene una... Ya en los cuatro meses que lleva tiene, digamos, un primer análisis de cómo está viendo la JUTEP en términos de la tarea que tiene que realizar como organismo de contralor, como usted decía. A mí, de las preocupaciones mayores que tengo, creo que es compartida, tiene que ver con la debilidad estructural en la que se encuentra. Tiene una carencia significativa de recursos humanos. Estuve tratando de informarme y por lo que se me informó, desde el primero de marzo a la fecha se retiraron cinco funcionarios, hoy son 11. Imagínese, ¿no? Todo el peso de analizar situaciones, poníamos el ejemplo delante de la arena, expedientes de esas características, ¿no? Usted tiene 11 personas nada más, sin contar la gestión de las declaraciones juradas. Bueno, desde el primero de marzo a la fecha se han retirado cinco personas. Esa situación, esos espacios vacíos no han sido llenados, ni siquiera eso. ¿Y hay plan de llenarlos o no? ¿Tiene información? Que yo sepa, no. Digo, teníamos una oportunidad ahora con la rendición de cuentas. ¿Y ahí no va a haber mensaje para JUTEP? No, que yo sepa. No, que yo sepa. Entonces, es realmente complicado. Es realmente complicado. Porque compromete la capacidad del organismo para hacer frente a los cometidos tan importantes que tiene, ¿no? ¿Hay una resolución o una decisión de la JUTEP de no actuar de oficio cuando no hay denuncia? ¿Esto es así? ¿Y es así? ¿Usted está de acuerdo con eso? Tengo entendido que sí, que hay una decisión tomada antes de que yo asumiera... De hecho, la Presidenta Señorino lo ha dicho, que si no hay denuncia ellos no pueden actuar. Pero no me queda claro si esto es porque no está dentro de las competencias de la JUTEP o si es por una resolución de la JUTEP misma. La ley habilita al organismo a actuar de oficio cuando se enfrenta a situaciones de sospecha, de uso indebido del poder público, etc. La norma la habilita. Yo tengo entendido que la resolución que se tomó en su momento fue un poco basada en esto que les estaba diciendo. De la falta de recursos. De la falta de recursos. En lo personal, yo no comparto esa decisión, seguramente en algún momento por lo menos podría plantear, considerar este tema en el directorio. Por lo menos discutirlo y ver hasta dónde es razonable asumir esto, esa postura. ¿Pero se puede hacer justamente con la falta de recursos que tiene la Junta? Habrá que ver. El legislador le atribuyó el cumplimiento de determinados cometidos y el organismo no se puede sustraer a eso. Por lo cual, de alguna forma habrá que hacerlo. La Junta debería actuar de oficio en algunos casos. La Junta cuando tuvo que contratar asesoramiento externo lo hizo. El caso del expediente que ustedes me mencionaban delante de la arena se sustanció de esa manera. ¿Y hay algún caso concreto que la Junta no haya investigado de oficio que usted cree que debió hacerlo? Desde que estoy yo, por lo menos, no advierto ninguno. De verdad no advierto ninguno. Uno de los puntos de polémica vinculados a la JUTEP en las últimas semanas tenía que ver con la situación del senador Juan Sartori, quien, por ejemplo, el senador Eduardo Brenta señalaba que estaba omiso en la presentación de determinadas declaraciones juradas. Concretamente, si no me equivoco, es respecto a la situación de su esposa. Sartori dice que en realidad él no está obligado a presentar esa declaración jurada porque el matrimonio se celebró fuera de fronteras. Brenta le reclama a la JUTEP que en realidad envíe la información y que eventualmente conmine a Sartori a presentar la declaración jurada en la que estaría en falta. ¿Usted qué posición tiene sobre eso? Vamos, para empezar un poco con el último dato. El senador presentó la declaración que correspondía. Ustedes saben que las declaraciones juradas se presentan cada dos años. Él hace unos días presentó la nueva declaración jurada. Tengo entendido que aún no... se publica. Él está dentro del elenco de sujetos cuyas declaraciones juradas se publican. Todavía no está abierta, digo, pero sabemos que presentó la declaración jurada. ¿Cómo la presentó? Todavía no se sabe. Dicho esto... O sea, eventualmente pudo haber enmendado esa ausencia. Ojalá, ojalá, ojalá que sí. Sí, porque, a ver, es un tema que se ha conversado, por lo menos de que estoy yo. A ver, esta historia viene desde 2020, ¿no? La declaración jurada se vencieron los plazos legales para presentarla de acuerdo al contenido que establece la norma. Se venció, bueno, la fecha para su presentación. Se le intimó a que la presentara en forma. Y bueno, estos dos años transcurrieron, no lo hizo. Vamos a ver ahora qué pasa con la que presentó. El argumento de que el matrimonio fue celebrado en el extranjero no es de recibo, al punto tal que se hizo una consulta al registro de Estado Civil, donde justamente se establece que es totalmente válido, surge de todos sus efectos, por lo cual no hay impedimento para la presentación de la declaración jurada que corresponde a su esposa. En el caso de todos aquellos funcionarios obligados que están en régimen de separación de bienes, todo el mundo que está en régimen de separación, todo el mundo presenta la declaración jurada del cónyuge en esos casos. ¿Y por qué no tuvo sanción, Sartori, después de haberse vencido los plazos, de haberse intimado? Se demoró, yo no lo sé. Le cuento la película de que estoy yo. Yo estoy planteando, y de hecho en la última sesión del directorio, en el entendido de que hasta ahora estaba omiso, lo que debió haberse hecho fue haber por lo menos comunicado al Senado para que se le retenga el 50% de sus saberes, como se hace con el resto de los funcionarios que están omisos. ¿Y no le dijeron por qué no se tomó esa decisión? Porque hay un debate que se entiende por omiso. Yo entiendo que en la medida que la declaración jurada no cumple con el contenido que establece la norma, y además no se presenta en plazo, hay omisión. Hay omisión. ¿Y cuál es el argumento para decir que no hay omisión? O que no habría omisión. Uno de los argumentos que yo he escuchado es, bueno, algo presentó. ¿Alguna información aportó? Esa es información que se maneja en la Junta, o sea, hay gente dentro de la Junta que entiende. Es la declaración jurada. Es sobre la base de la declaración jurada. Bueno, ¿alguna información aportó? Yo entiendo que estamos todos obligados por lo que dice esta norma, y que dice exactamente qué es lo que tiene que decir la declaración jurada. ¿Y usted cuándo va a tener acceso a esa declaración que presentó Sartori? La vamos a tener todos, ¿no? Toda la ciudadanía, porque se publica. Se publica. Yo calculo que en unos días... ¿Pero en el directorio lo van a analizar esto de la JUTEP? Sí, yo debería, ¿no? Vamos a ver, vamos a esperar a ver qué surge de la declaración jurada. Capaz que subsana el problema. Ojalá que sí. De verdad, ojalá que sí. Y bueno. Otro... Sí, la verdad. ¿Qué opinión tiene usted sobre cómo se viene comportando entonces la JUTEP en este periodo? En el periodo anterior, estrictamente en el periodo anterior, o sea, el último gobierno del Frente Amplio había tenido una presencia muy fuerte. Uno tiene la impresión que a impulsos individuales de quien fue su presidente, Ricardo Gil y Tibarne, da la impresión de que el protagonismo que quiere tener la JUTEP en este periodo es totalmente distinto. Y bueno, y hay resoluciones como las que usted marca que parecen dar cuenta de eso, ¿no? ¿Usted qué visión tiene sobre cómo se viene comportando? Me da la sensación de que se está tratando de trabajar con un perfil bajo, ¿no? Yo en ese sentido no tengo mayores objeciones, digo, esto también depende mucho de las circunstancias, depende de los asuntos, de la... entiendo, no sé si hablar de visibilidad, o por lo menos de la trascendencia de algunos asuntos, entonces digo, me da la sensación mirando un poco cómo ha sido el funcionamiento a través de la prensa y demás, qué bueno que en determinados momentos tiene una visibilidad mayor y otros menor. Yo sinceramente entiendo que un organismo de contralor tiene que trabajar con la mayor ponderación y... No está en el foco de la atención. No, no. O sea, más con perfil bajo, como usted dice. Pero eso no es una definición que se haya manejado, que se maneje a la interna del organismo. No, no. Eso, como usted dice, se da dependiendo de los temas que va a tratar. Por ejemplo, ahora otro de los temas polémicos que le iba a preguntar es el tema de las horas sindicales en los docentes de secundaria, que pasó también a la JUTEPA ahora, ¿no? La investigación a nivel parlamentario. ¿Ya se comenzó a analizar esto? Yo hasta ahora no lo he visto, el expediente. Supe que se adoptó esa resolución y que en breve va a llegar. Bueno, lo estudiaremos y oportunamente se... Lo veremos, digo, no... Hasta ahora no entró, no ingresó al Parlamento. Hay algo... A la Junta. A la Junta. Eso le iba a decir, porque hay algo que me está llamando la atención que nos dice, yo todavía no lo pude ver, yo... El resto tampoco, me imagino. El resto de los integrantes. No, por supuesto. Por supuesto. El expediente, hasta donde yo supe, no ingresó. No entró a la Junta. No. Ahora, reanunció que se mandaba, pero no ingresó todavía. Entonces, ¿por qué se está...? Sí, yo tengo el anuncio nada más que salió públicamente. Respecto a los expedientes de los que arrancamos hablando, por ejemplo, el caso de Lantel Arena, ¿usted tiene previsto algún plazo para hacer algún reclamo de otro tipo en caso de que no pueda acceder a ellos? No. ¿Usted entiende que perfectamente podría estar vedada de ver el expediente? ¿O entiende que lo va a ver en breve? Yo confío que ese tema se va a solucionar y que finalmente voy a poder acceder. Yo confío que sí. Eso se va a resolver. El problema tecnológico. O burocrático. Sí. Pero después de que usted lo vea, ¿tiene previsto hacer algún tipo de planteo? No lo sé. Ah, pero lo puede hacer. Hasta que no lo estudie, no lo sé. ¿Pero lo puede hacer, en todo caso? Si le parece que tiene que plantear. No lo sé. La verdad, no lo sé. ¿Y para qué lo quiere estudiar? Bueno, ¿sabe qué? Una de las cuestiones que a mí me... de las tantas cosas que quiero tener un poco de mayor información es el tema de los asesoramientos externos que eventualmente puede contratar y, de hecho, bueno, ha contratado el organismo, ¿no? Saber de qué forma fueron seleccionados los consultores, conocer los contratos, ver... Saber quiénes son. Bueno, ese fue un tema de polémica también, ¿no? Yo, este... Digo, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Pero, perdón, ese fue un tema de polémica también el año pasado, de la empresa que se contrató por parte de la JUTEP para lo que fue el estudio o el análisis o la auditoría de la Antel Arena, ¿no? Y el tema de... Tengo entendido que no fue una empresa, que fue un profesional puntualmente. Son cosas distintas, ¿no? Por un lado, digamos, el insumo que tuvo la JUTEP para estudiar el caso de la Antel Arena fue una auditoría que pidió a Antel que esa fue la que tuvo los cuestionamientos de parte de quién estaba al frente de la consultora. A su vez, por su parte, la JUTEP para analizar esa auditoría, que era el único insumo que tuvo y con el que eligió trabajar, contrató a un profesional independiente y sobre ese es el foco que usted quiere poner. Saber... Yo estoy... En este momento, digo, entre las cosas que tengo en el horizonte, está justamente ver cómo se maneja, de qué forma se seleccionan, si hay un registro de consultores, digo, toda esa información que aún me falta. Pero bueno, recién hace tres meses. No hubo un llamado, por lo pronto, fue una disignación, no lo sabe. Todavía no lo sé, yo pedí esa información y aún no la tengo. Y en estos cuatro meses no se presentó otro caso en el cual se consultara a un consultor externo. Usted no sabe cómo es la dinámica de trabajo de eso, al margen del caso de la Antel Arena en particular, en general. Pedí información internamente por nota para que se me informara, bueno, si existe un registro de consultores, si no hay, bueno, cuáles son los criterios para la selección, si hubo contratos, ver los términos de referencia, en fin, toda la información vinculada a ese tipo de... ¿Y se la respondieron? No. No le responden nada, piden los expedientes, no se lo dan, hacen un pedido de informe y no le responden. No por ahora, no por ahora. Lo del expediente, insisto, lo del expediente electrónico, bueno, yo confío que en breve va a ser solucionado, sé que se está trabajando con la GESIC para resolver ese tema, porque GESIC es un poco quien capitanea todo esto del expediente electrónico, internamente, bueno. Pero para contratar una auditoría o una empresa o un consultor privado tiene determinados requisitos o determinadas reglas para que tiene que cumplir la JUTEP, ¿verdad? Y sí, claro, digo, toda la normativa en materia de contratación administrativa, ¿no? El TOCAF, en fin, también depende un poco de los montos, el mecanismo, pero bueno, esas cosas hay que tenerlas claras, ¿no? Y yo la verdad que todavía, a mí me falta esa información, pero también digo, hace tres meses que estoy... La consulta sobre si hay o no un registro de consultores, ¿cuándo la hizo? Hace más de un mes. No traje acá la nota, pero más de un mes seguro. Son medio lentos los procesos, ¿no? Para que una directora haga un pedido, una integrante del directora haga un pedido y demore tanto de información. Y no, complicado. ¿A quién dirigió la consulta? Falta gente. No, no, internamente, la unidad dentro de la oficina que se encarga, que debería encargarse de eso, ¿no? Ana, ¿usted entiende que la gente sabe para qué está la JUTEP? La gente general, digamos, ¿entiende cuál es el cometido de la JUTEP? ¿O le parece que habría que informar mejor a la ciudadanía? A mí me da la sensación de que, viendo las denuncias que ingresan, el universo es enorme, denuncias que ingresan, da la sensación de que no está tan claro en la opinión pública para qué fue creado este organismo. Entonces, uno ve denuncias, yo por lo menos estoy sorprendida, desde gente que denuncia que no le aparece el certificado de vacunación del COVID hasta el señor que denuncia al vecino, no sé, porque abrió un almacén y no lo tiene en regla. Digo, ¿qué quiero decir con esto? Me parece que sería interesante intentar alguna campaña de información, digo, como para que la ciudadanía tenga claro, porque pierde tiempo la gente, golpea la puerta equivocada. Quiero decir también y dejar bien claro que en el organismo, cuando vienen ese tipo de denuncias... Se derivan. Se derivan. Se le contesta a la gente. Usted tiene que comparecer en tal lado para hacer su planteo. Brevemente, antes de cerrar, me quedó claro cuando empezamos a hablar del asunto de lo que pasó con su compañero anterior. Estuve revisando y el Partido Comunista sí sacó una declaración en la que decía que había cometido un grave error y que en conjunto habían resuelto que el cargo se pusiera a disposición. ¿Usted no ha tenido contacto con el Frente Amplio desde que asumió ante situaciones concretas que haya tratado la Junta? No. Mi vinculación con el Frente Amplio y con el Partido Comunista se rige por los parámetros del artículo 77 de la Constitución. Se rige por esos parámetros. Es decir, que usted no aceptaría... ¿Cuál sería? Mi respuesta es... En eso es claro. El artículo 77 establece para los directores, miembros de directorios, directores generales y otros sujetos, la previsión de ejercicio de todo tipo de actividad política, salvo el voto. Nos habilita, sí, a participar en comisiones donde se aborden temas que tienen que ver de repente con la normativa vinculada a JUTEP. Pero mis márgenes son esos y no pueden ser otros. No puede ser política. No. Ni recibir recomendaciones de qué votar ante un caso determinado. Yo, por lo menos, no las recibo. La JUTEP está integrada por presidente, vicepresidente y vocal. ¿Sesionan cada cuánto? Desde que estoy yo, sesionó cuatro veces. ¿Cuatro veces? Una vez por mes. Una vez por mes. Más o menos, por promedio. ¿Y ese es el régimen de trabajo? ¿Es porque no hay cosas para definir? ¿Por qué se da esa diferencia? Hay circunstancias diversas. A veces, por ejemplo, ahora la presidenta está en misión oficial. Probablemente esta semana no tengamos, no sé si tendremos sesión, si el vicepresidente convocará o no. Digo, se dan situaciones de diversa índole. Digo, a ver, está claro, yo no tengo arte ni parte en las convocatorias a las sesiones del directorio. Digo lo que yo llevo vivido en estos pocos meses. Fueron cuatro. Fueron bastante gráficos igual. Una vez por mes, más o menos. Y mientras tanto, ¿qué es lo que hacen los integrantes del directorio de la JUTEP? Lo que hago yo, me dedico a estudiar los expedientes que están entrando. ¿A los que puedo acceder? Los que supongo que van a ser tratados eventualmente, me dedico a eso. ¿Y las definiciones cuándo las toman? En el directorio. En esa reunión de directorio, una vez por mes. Cuando sesiona el directorio. Ahí se toma definición sobre los casos que están en investigación o en estudio. Mi pregunta venía a cuento, en realidad, porque me preguntaba, por ejemplo, algo tan de funcionamiento, como si saber si había un registro de consultores, ¿no era algo que usted pudiese consultar en las sesiones de directorio? Yo he preguntado, no me han dado respuestas que a mi criterio sean lo suficientemente claras. ¿Y por eso lo quería por escrito? No consulté directamente, no por ninguna razón en particular, digo, a ver, yo soy una funcionaria pública, me manejo con los esquemas de la función pública y con los del decreto 500. Y hay cuestiones que me parece que corresponde solicitarlas por lo escrito a la oficina, que se supone que está a cargo de esos asuntos, ¿no? Así como consultos sobre cuestiones de personal y demás. Esperemos que lo respondan ahora rápidamente. Ojalá. Quedan un montón de preguntas. Ana María Ferraris, vocal del directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública. Muchísimas gracias por estos minutos. Vamos a seguir atentos en el tema. Gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos, un placer. Amigos, actualizamos esto ahora.